Hasta ahora lo que existe es esta normativa que implica desde hace tiempo la restricción en cuanto a las reuniones familiares y sociales. Está claro que en esta fecha tan especial habrá que ver cómo se da dentro del marco de esta restricción que dispuesta por decreto del gobernador de la provincia de Córdoba, habrá que ver si en el transcurso de la semana a nivel provincial se toma una decisión distinta de habilitar o no esta actividad, este encuentro tan importante para cada una de las familias de Río Cuarto. Doctor, ¿cuál es su apreciación teniendo en cuenta que a pesar de todo lo que se habla, de las restricciones que se disponen, de las medidas que se implementan, las reuniones sociales se siguen realizando, incluso en algunos lugares de concurrencia pública tampoco se cumple con lo establecido. ¿Qué sucede? ¿Hay que tal vez endurecer las sanciones, controlar más? El solo hecho de advertir que hubo más de 20 intervenciones y acta el día sábado, el día domingo también con menor cantidad, el lunes sea restrictivo, creo que es volver a lo mismo siempre. El poder policía del Estado está y está presente, de hecho se superan ampliamente la cantidad de intervenciones que se tendrían en un periodo normal, pero no hay control que alcance porque a su vez también no es la esencia, la esencia es apelar a la conducta ciudadana y al compromiso que tenemos en cuanto a la medida de distanciamiento y vistas de este tipo de reuniones, porque está claro que en esos... Bueno, allí está entonces la palabra de las autoridades que desde la municipalidad todavía no saben qué es lo que va a pasar el próximo fin de semana en torno al día de la mañana.